Con esta canción... ...la maravilla canción de Ernesto Leguona. Pero el bolero no solo tiene raíces cubanas, las tiene también muy españolas. Y cada vez que vamos a Santander y vemos en la Raya del Sardinero el busto y la estatua de Jorge Sepúlveda, que está mirando al mar, nos acordamos de esta maravillosa canción que si saben ustedes que van a cantar con nosotros, si tienen ganas, Mirando al Mar. Aplausos 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 Aplausos